Para hacer este proyecto cogeremos palillos de madera y le quitaremos la parte redonda. Contando desde esa parte, marcaremos a 5 centímetros y a 4 centímetros y medio. La marca de 4 centímetros y medio será para cuando lo tengamos todo junto redondear con la lija. De estos haremos 2 iguales y un tercero marcaremos 2 milímetros desde arriba para hacerle un pequeño rebaje. Ahora cogeremos otro palillo y le haremos 2 marcas entre 2 y 3 centímetros. A otro palillo le haremos 3 marcas a 45 grados que entre ellas tiene que haber una separación de unos 3 centímetros aproximadamente. Y haremos una tercera pieza. Ahora pasaremos a cortar por las marcas menos por la de 4 centímetros y medio. ¡Suscríbete al canal! Cuando tengamos todo cortado, pasaremos a lijar un poquito las piezas y ahora las pegaremos como se indica en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Cogeremos 2 clics para el pelo, los abriremos y le arrancaremos la patita que lleva en medio. Ahora cogeremos los trozos de 2 centímetros o 3 centímetros, según hayáis elegido vosotros, y le pegaremos las piezas como veis. Ahora pegaremos lo que acabamos de hacer con el cuerpo de la ballesta. Cogeremos una cuerda de más o menos unos 15 centímetros aproximadamente y se la ataremos a las puntas como veis a ver en la imagen. Cuando lo tengamos saltado a los dos lados, ya podéis empezar la decoración. Esto va a vuestro gusto. En mi caso, en el mango le he puesto cuerda enrollada, como si fuera una empuñadura, lo he pintado de negro, y le he puesto silicona en las puntas como veis, para que la cuerda aguante mucho. También le he hecho una muesca en esta parte, para al tirar la cuerda hacia atrás, que se aguante. Para hacer la munición, cogeremos bastoncillos de las orejas y cortaremos por donde hemos hecho la muesca. Marcamos primero con el dedo, y ahora cortamos con las tijeras. Esto va a ser la munición. Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado, espero que le des al like, que lo compartas con tus enemigos para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.